Hey, soy Marvin y escucha con mucha atención la siguiente palabra Pan, 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 pan Muy seguramente escuchaste pan Ahora presta atención a esta siguiente palabra Pan, 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 pan Es muy probable que hayas escuchado fan Incluso y cuando el sonido ha sido el mismo Anda, atrasa el video, cierra los ojos y escucha detalladamente El sonido es exactamente el mismo La razón por la que escuchaste sonidos distintos es por el efecto de McGorg Que establece que la vista puede alterar lo que creemos escuchar ¿Pero qué es el sonido? El sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas Generalmente a través de un fluido, como el aire Que está generando el movimiento vibratorio de un cuerpo En otras palabras, el sonido es una perturbación de algún medio Es causado por un objeto vibrante que perturba ese medio Al hablar, nuestras cuerdas vocales vibran Una vibración lenta produce un sonido grave y pastoso Mientras que una vibración rápida produce un sonido muy agudo Como si fuera un niño Lo que hacen estas vibraciones es empujar el aire del entorno Como el aire está compuesto de moléculas Estas moléculas se ven afectadas por la presión ejercida por mis pulmones Y la vibración ejercida por mis cuerdas vocales Causando que las moléculas choquen las unas a las otras Transmitiendo una energía mecánica Eso quiere decir que el sonido también se transmite a través de los sólidos Después de todo, también están hechos de moléculas Pero por qué medio se transmite más rápidamente el sonido Por sólidos Líquidos O gaseosos Los elefantes africanos pueden llegar a emitir sonidos tan graves Que no somos capaces de escuchar Y pueden llegar a viajar hasta 3 kilómetros de distancia Aún y con árboles obstaculizando el sonido Pero hay una razón por la cual tienen que emitir estos sonidos tan graves Cuando tus vecinos hacen una fiesta y no te invitan Lo que escuches mayormente son las frecuencias bajas El bajo Esto es porque las frecuencias altas Se reflejan mejor en los espacios confinados Como las paredes Mientras que los graves no En este pequeño experimento Se muestran los decibeles que capta el micrófono Para los sonidos graves y agudos Antes y después de ser tapados por la copa Se observa que las ondas sonoras agudas No se escuchan tanto como con las graves Este es el sonido del elefante Charlotte Dándole la bienvenida Al pequeño Erin Y a otros miembros del grupo En el agua Aunque parezca contraintuitivo El sonido viaja hasta 4.3 veces más rápido que en el aire A 5.342.4 km por hora El APFSDS es un tipo de munición para tanque Que alcanza velocidades de 6.500 km por hora Pero nada de cerca a las distancias Que la ballena puede producir al cantar Las ballenas azules Tienen voces también bastante graves Llegando hasta los 14 Hz Tampoco los podemos escuchar Y con un volumen de 190 dB Para ponerlo en perspectiva 150 dB es el sonido que hace un rifle Al ser disparado 180 dB es el sonido que hace un cohete espacial Al ser lanzado Y 190 dB es el volumen que emite Nuestra hermosa ballena azul Haciéndola al animal más ruidoso del planeta Nuestro rango de frecuencia de habla Va de 100 a 800 Hz aproximadamente A menos que seas un super humano como Tim Storms Cuya voz es subgrave e inhumana Lo que vas a escuchar es una canción de una ballena jorobada Como una serie de sonidos repetitivos Variando enormemente la frecuencia del sonido Y aparentemente es utilizado para parearse Ellos hacen uso del canal SOFAR Para transmitir sus sonidos Y que puedan viajar por miles de kilómetros Es un canal que se encuentra en los océanos En donde los sonidos viajan un poco más lento Por cuestiones de presión y temperatura Pero viajan enormes cantidades de kilómetros Con mínima pérdida de energía Pues obliga a las ondas a seguir rebotando Dentro del canal Funcionando como una guía de ondas Pero es incluso aún más sorprendente Que la velocidad del sonido se transmita más rápido Por algunos sólidos Los sonidos subsónicos de los elefantes Se transmiten por aire y tierra Y como por la tierra el sonido viaja más rápido Que por el aire Hay un desfase en la recepción del sonido De los elefantes Este desfase ocasiona que ellos puedan calcular Aproximadamente la distancia A la que se encuentra su compañerito ¿Qué tan rápido puede viajar el sonido en los sólidos? Bueno, depende del material Pero el material que transmite el sonido más rápido Aquí en la tierra Es el diamante A unos 43.200 kilómetros por hora Lo que he querido decir todo este tiempo Es que si estás con la chava que te gusta Háblale en voz grave Y deja que tus ondas sonoras penetren en su pecho Lleguen hasta su corazón Y la hagan sentir viva Muchas gracias por ver Y por suscribirte ¡Gracias! 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 Gracias.